Por segundo día consecutivo, se suscitó un percance automovilístico en inmediaciones de la curva de Tres Marías, con dirección al centro de la ciudad. De acuerdo con reportes preliminares, el conductor al parecer perdió el control de su coche, un Volkswagen Jetta Guinda, que terminó impactado contra el muro de contención que divide la referida Rúa. Al lugar arribaron elementos de policía Michoacán para poner señalíticas de precaución y atender el siniestro, del cual se desconoce si hubo heridos. Con imágenes de David G., Agencia Cuadratine.